Música Allí van los muchachos aburridos Los que están en el camino Los que nadie tienen que ocultar Allí van con las manos en los bolsillos Los que no miran atrás Los que dicen con ambigüe Que no hay reyes que no pejan Allí van con las manos en los bolsillos Los que dicen con ambigüe Que no hay reyes 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 Os dirán que salguéis los pies del fiesto Os vendíos un discrán y disfajados de esqueleto Cuando llegue el carnaval Os dirán que salguéis al respeto Una batería tan Escribid los acentos Nos traguéis el humor Y lo pegué Sí, todo nuestro alcantar Pero nada más tembilecerá La verdad, sobre lo tuyo y yo, de saber a veros bien, tu nudo y los tapazos, de fiel y la linda. La verdad, me buscaba un desvicio, una buena sin verano, aprendí el oficio de sentir, la vida del temporal, o no te olvidas, si me preocupas conmigo, si te asomas volverás, entre juegos de artificio, la vida del mundo y 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 la vida del mundo. La verdad, sobre lo tuyo y yo, de saber a veros bien, tu nudo y los tapazos, de fiel y la linda. La verdad, sobre lo tuyo y yo, de saber a veros bien, tu nudo y los tapazos, de fiel y la vida del mundo y la vida del mundo y la vida del mundo.